hola compañeros bienvenidos de nuevo al canal soy kilian soler y en esta ocasión os voy a dar mi top 10 del 2019 2020 en juegos para nuestras oculus quest vamos por el primero no no significa nada la posición y el orden que he puesto los juegos son para mí los 10 mejores juegos de este 2019 me ha costado bastante elegir porque la verdad es que han salido un montón de juegazos en seis meses y hay mucha variedad para elegir en las oculus quest por fuerte bueno vamos por el primero bueno no podría ser otro que el remater una de las mejores aventuras que he podido disfrutar en realidad virtual de un estudio español vertical robot la verdad una gran atmósfera puzzles muy logrados y una trama muy interesante de aventura os dejaré también arriba el link de cada vídeo que he hecho de análisis de cada una de las aplicaciones o juegos así podéis ver bueno cada una de las aplicaciones que estoy hablando pues la verdad me ha gustado un montón este juegazo y lo espero de que cara el 2020 saquen una segunda parte o amplíen la historia porque la verdad es que es muy interesante la atmósfera que consigue me ha metido mucho en la historia y la manipulación de objetos gráficamente es un top de lo mejor que se ha visto en oculus quest la verdad esta esta gente se lo han currado un montón y ha marcado un estándar de calidad en juegos para nuestras oculus quest vamos por el siguiente time stall pues otro juegazo que me gustó un montón es un juego de puzles que se basa en manipular el tiempo hace de una especie de tiempo bala congelas el tiempo y cuando el tiempo está congelado podemos manipular los objetos y hay que ir conseguir hay que ir consiguiendo resolver los puzles e ir salvando gente de la tripulación de la nave que llevamos un capitán y dos ayudantes muy divertido muy re jugable muy buenos gráficos algo muy diferente muy fresco que me ha hecho disfrutar un montón de este título que también os dejo por aquí arriba el link al vídeo para que lo podáis disfrutar siguiente título apes construct bueno una aventura para las oculus quest que ha sido yo fue de los primeros títulos que pude disfrutar en las oculus quest con un muy buen acabado ya tenía versión en cd1 que lo había podido probar pero la adaptación a las oculus quest la verdad lo he disfrutado un montón un juego largo que te entretiene tiro con arco buenos objetos coleccionables una historia interesante y un mundo muy abstracto que te absorbe la verdad me ha gustado mucho sobre todo el tema de coleccionar las miniaturas ir encontrando los diferentes robots buenas interacciones buena música fue uno de los primeros títulos que disfruté en las oculus quest y también lo recomiendo un montón porque os podéis tirar muchas horas también tiene un modo que es como hordas de de dianas para disparar con el arco y bueno muy divertido jefes finales y te metes muchos en la atmósfera del juego también lo he disfrutado un montón lo recomiendo siguiente título bet saber bueno que podemos hablar de este título es el referente en todas las plataformas de realidad virtual de lo que es disfrutar de un videojuego una idea muy simple digamos hay que ir rompiendo bloques al ritmo de la música que se ha convertido en el top de la industria de la realidad virtual aparte ya sabéis que sólo ha quedado facebook y no sé qué sorpresas nos mostrarán en el futuro ya sabéis que es es constantemente se está actualizando con nuevas músicas ahora se ha puesto el modo este de 360 grados digamos que vamos cortando bloques en diferentes espacios muy divertido y es un juego también siempre para jugar para enseñar a los amigos con un montón de canciones de puntuaciones que os lo vais a pasar pipa vamos por el siguiente a ver que ahora he activado el botón vale de clean bueno que podemos hablar de clean un titulazo para enseñar a la gente disfrutarlo es el juego con el cry engine para los casos con los juez un juego de escalada con diferentes niveles nivel niveles de dificultad que transmite unas sensaciones también muy diferentes está muy conseguido el tema de la escalada el poder subir me ha generado momentos de vértigo como podéis ver en el vídeo y la verdad gráficamente está muy bien adaptado a las oculus quest sí que es un poco más corto que la que la versión de pc gráficamente han sustituido algunos efectos que habían de animaciones de fondo y se han tenido que hacer algunas concepciones pero igualmente es un juego muy disfrutable y para mí de los mejores títulos para nuestros oculus quest bueno el siguiente real vr fishing bueno este es un titulazo un juego muy tranquilo pero que le estoy dedicando un montón de horas tiene un montón de logros es una pasada de estar es para jugar estático con la silla pero me pongo en la silla tiro mi cañita de pescar y me puedo pasar horas disfrutando de los paisajes que son brutales la variedad de peces que hay el esfuerzo que hay que dedicar para sacar alguna de las capturas porque no es tan fácil como parece pero sobre todo los entornos la sensación de inmersión que transmite y también es un título que constantemente se está actualizando con más peces con más localizaciones también hay como coleccionables tenemos nuestra estancia con nuestra pecera donde podemos ir guardando las capturas que vamos haciendo en diferentes países del mundo los peces que pescamos los podemos tener luego en esta pecera y a veces me tiro un rato oyendo música y mirando los peces a la pecera un juego muy tranquilo pero que siempre le dedico algún momento cuando he estado con algún juego así muy complicado necesito algo de rato me pongo con este juego me pezco mi tres o cuatro capturas y la verdad un juego recomendadísimo ya y no con los juez es brutal lo que han conseguido esta gente con este título una pasada uno de los mejores juegos que hay para la plataforma racket fury otro juegazo que bueno este es una pasada jugar al ping pong contra amigos online es es brutal o contra los robots unas físicas súper bien conseguidas la libertad de movimiento que da bueno yo hasta me hice un mod que digamos se coge una raqueta de ping pong real y le ate con unas gomas el touch y la sensación que transmite el tener la posición con las mismas físicas las dinámicas de golpe el sonido la ambientación que consigue y los diferentes estadios que hay aparte esta gente también siempre van actualizando con nuevos fondos nuevas mecánicas de juego el tema online ranking otro juegazo que no os podéis perder que también tienen el otro juego esta gente racket nx que también es muy divertido pero yo encuentro que dentro de mi top 10 racket fury está mejor que racket nx que es otra vuelta de tuerca el juego de la raqueta pero diferente pero si sólo puedo coger 10 me quedo con racket fury que la verdad es un juegazo y bueno que el otro titulazo arizona shooting aparte del precio que eso sí que es un problema porque es un juego caro 40 euros pero un juego muy disfrutable que se están sacando un montón de ampliaciones tiene modo hordas la aventura está muy bien localizado al castellano tanto voces como textos te desfogas un montón armas a dos manos armas a una mano armas que hay también que lo han actualizado en último parche para poder utilizar con las dos manos muy divertido podéis hacer un cooperativo a dos personas con un amigo bueno las hordas hasta cuatro personas muy muy divertido otro de los titulazos de este año para nuestros oculos pues y bueno se va acabando la lista y nos bueno para desengrasar un poco y que me lo estoy pasando teta con este juego vacation simulator un juegazo gráfico simples pero muy divertido muy buenas ideas hay un montón de bien de minijuegos re jugable estado jugando también con mi hija después hacer diferentes perfiles bueno un juegazo muy divertido muy bien adaptado súper bien optimizado para las oculus quest es brutal cómo se ha adaptado este juego a las oculus quest súper fluido los gráficos muy bien definidos muy buena resolución los sonidos las músicas las interacciones bueno un juegazo para demostrar a todo el mundo aunque es simple y podéis decir que es para niños pero yo lo estoy disfrutando un montón otro juegazo que no os podéis dejar pasar y bueno cuando tenéis ganas de desfogaros de verdad para mí el mejor título de boxeo y de deporte de las oculus quest aparte un precio ahora está de oferta me parece que está a 7 euros yo lo compré por 10 deer of the fight una pasada de simulación de este boxeo la sensación de inmersión que da este juego es brutal y el cansancio que te genera cada round es que hay que parar porque digamos tres minutos dándole puñetazos defendiéndote cubriéndote es brutal he sudado un montón es el juego que más he sudado en oculus quest una pasada darle una oportunidad porque es un titulazo brutal la sensación que transmite la inmersión el ver cómo le vas amonetando la cara al adversario una pasada me ha gustado un montón y me parece que este era el último título si me voy a rival todo y bueno este es mi top muy personal he tenido que descartar un montón de títulos porque quería hacer un top 10 pero hay otros titulazos para oculus quest que no os podéis perder pero yo he hecho este primer top 10 que espero que lo disfrutéis es para mí mi top 10 dejarme comentarios que os ha parecido este primer medio año de las oculus quest a nivel de títulos crees que hay poco material que es suficiente cuál es vuestro titulazo de este año o vuestro top 10 con que estáis disfrutando si sobre todo son adaptaciones y conversiones de pc otras plataformas oculus quest no hay muchos juegos originarios y únicos en oculus quest pero a mí con este nivel de adaptación la verdad es que las estoy disfrutando un montón aparte ya sabéis que tenemos el oculus link para poder disfrutar de los titulazos que tenemos en pc la verdad es que este año la realidad virtual las estoy disfrutando un montón con el producto este de oculus quest que da una calidad precio insuperable porque los títulos que están saliendo son brutales que un snag dragon 835 esté pudiendo ofrecer este nivel de calidad es brutal yo alucino imaginar que llevará un 865 o los próximos rx2 digamos yo es que la realidad virtual móvil yo creo que es bueno es el presente que ya lo vemos pero el futuro se va a mejorar con pantallas de 4k más procesador y más memoria arranque es lo que hace falta y bueno los titulazos que van a salir nos van a dejar alucinados a todos bueno que tengáis un buenísimo año 2020 dejarme comentarios y si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros al canal a la campanita para estar al tanto de todos los vídeos y nos vemos el próximo año hasta la próxima